O sea, ¿qué? Probando, 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 ah, España va bien, bien, bien. Bueno, ha quedado bastante claro que nuestro Lendakari o presidente, señor Francisco Javier López, es un inepto. No sabe que el principio de Arquimedes es solo uno, pero bueno, eso es otra cosa. Para que aprenda un poquito de matemáticas, vamos a enseñarle cómo es el teorema de Pitágoras, sí, señores. Pero claro, como estamos en Euskadi, lo voy a decir en euskera. ¡Empezamos! Bueno, Pitágoras en teorema. Cateto, verbi, gay, cateto, verbi, verdín, hipotenusa, verbi. Edo, A, verbi, verdín, B, verbi, gay, G, verbi. Y por si nuestro Lendakari, que todavía está estudiando euskera, que todavía no sabemos cuántos años le va a durar esto del estudio, que ya hemos visto que no se le da muy bien, pues voy a decirlo en castellano. Cateto al cuadrado, uy, perdona, Pachi López al cuadrado más Pachi López al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. O lo que es lo mismo, A al cuadrado igual a B al cuadrado más C al cuadrado. ¿Te ha quedado claro? Igual con esto puedes hacer unas cuantas casitas. ¿Qué te parece? Ya que no pudiste ser ingeniero, a la corta.